Hola Artemaníacos y bienvenidos a este tercer vídeo de la serie sobre el juego de mesa Warhammer 40.000. Hoy voy a compartir mi receta y las técnicas que utilizo para pintar mis miniaturas de Guardia de la Muerte. Hoy en concreto voy a pintar unos exterminadores, pero la receta es la misma para cualquier miniatura de la facción. Si todo esto os está sonando a chino porque no conocéis este juego de mesa, os recuerdo que ya he subido un par de vídeos sobre esta temática, que eran un poco más introductorios y os servirán para situaros si no sabéis de qué va esto. Pero si ya eres coleccionista y jugador de 40, simplemente presta atención y toma nota porque a lo mejor encuentras información valiosa en este vídeo. ¿Preparados? Pues vamos a crear algo nuevo. Lo primero es montar la figura. Bien lo sabréis los que tengáis este hobby, pero para los que no, estas minis vienen en una matriz de plástico y hay que separar las piezas, montarlas y pintarlas. Estas figuras en concreto son exterminadores de la Guardia de la Muerte y una vez montadas tienen este aspecto. A continuación, algo fundamental antes de empezar. Hacer la peana. Ya os hablé en el vídeo anterior de lo importante que me parece a mí hacer una buena base para tus figuras, porque nos ayudan a contar una historia. Si te perdiste ese vídeo, te lo dejo por aquí arriba. Échale un ojo y hazme caso. Texturiza tus peanas. El proceso es muy similar. De hecho, comienza de la misma forma que la otra vez. Básicamente, hay que coger nuestra figura para tener presente en todo momento sus dimensiones, la posición de los pies, etc. Y pegar trocitos de corcho de alcornoque intentando simular una formación rocosa. Para esto, utilizaremos loctite, tanto para pegar los trozos entre sí, como para sellarlo y convertirlo todo en un bloque sólido, una vez que estemos satisfechos con el resultado. Cuando se haya secado, aplicamos pintura técnica Astro Granite sobre estos trozos, para darles textura en la cara plana superior. Por último, añadimos algunas piedras con más loctite y también algunas calaveras. Esto le dará un toque muy especial a las peanas. Ya lo veréis. De momento, lucen así de bien. Ok, siguiente paso. Y aquí viene un consejo de coleccionista a coleccionista. ¿Quieres que tus figuras perduren en el tiempo? Pues entonces, no te limites a pegarlas sobre la peana, porque a veces no es suficiente y acabarás con la figura por un lado y la peana por otro. Clávalas a la base. Yo lo hago por varias razones. La primera es que el pegamento y los clavos, entre comillas, proporcionan una mejor sujeción a la miniatura que solo el pegamento. Y la segunda es porque me gusta pintar las miniaturas por piezas, para tener mejor acceso a ciertas partes y recovecos, y pincharle unos alambres me ayuda a fijarlas al corcho, que utilizo como mango de sujeción para pintar más cómodamente, y después corto el sobrante y las clavo en la base. No sé, manías de cada uno supongo, pero me gusta hacer las cosas bien, ¿qué queréis que os diga? Y sí, lo sé, tienes que hacer un esfuerzo extra, como si montar y pintar este tipo de miniaturas no fuera suficiente, pero el resultado es mejor, sobre todo con las minis grandes. Con las pequeñas, como estas, pues no es tan importante, pero las miniaturas grandes, las miniaturas tochas, yo creo que deben ir siempre clavadas para conseguir una mejor sujeción. Tú decides. Y hasta aquí el modelismo, ahora a pintar. Tal y como hicimos la otra vez, vamos a imprimar la miniatura. Con la imprimación conseguimos dos cosas. Uno, darle una primera capa de color a la miniatura sobre la que trabajar, y dos, sellamos el plástico y les proporcionamos a esas capas de pintura que vamos a ir dando después, una buena base sobre la que adherirse. Para la Guardia de la Muerte no podía utilizar otro color que no fuera Dead Guard Green. Y este es el aspecto que tiene después de recibir esa primera capa. A continuación, vamos a darle un lavado. En el vídeo anterior, aplicamos la tinta con un pincel muy fino, únicamente en las grietas y los huecos de la armadura. Es un proceso más laborioso y hay que tener muy buen pulso, pero proporciona un acabado más fino y limpio. Sin embargo, en esta ocasión vamos a aplicar este wash, esta tinta, cubriendo por completo la superficie de la figura. Esto ayudará igualmente a resaltar los volúmenes de la armadura, pero nos va a dar un resultado diferente, dándole al armadura un aspecto sucio y desgastado por el paso del tiempo. Por cierto, estoy usando una tinta de color verde caza llamada Azonian Camo Shade. Y así es como queda. Ahora, mientras el lavado se está secando, vamos a seguir trabajando en la peana. Ya os enseñé a hacer el efecto de terreno rojizo, arcilloso y fértil, lleno de plantas. Pero esta vez nos vamos a ir por una temática más acorde con la del trasfondo de estas miniaturas. Y vamos a hacer un terreno, yermo, cenizo y repleto de cráneos y un limo verde asqueroso. Para ello, comenzaremos por dar una capa base de gris medio al corcho. Cuando esta capa se haya secado, le daremos otra dándole un lavado de tinta negra Nul Noel. Y por último, aplicaremos un tono de gris más claro que el primero con la técnica del dry brush. Ya sabes, tomas un poco de pintura, retiras el exceso sobre un papel y aplicas muy suavemente dando varias pasadas. Esto ayuda a resaltar los relieves de la peana y conseguimos el efecto de piedra. Seguimos con los detalles. Primero, pintamos las calaveras que hemos pegado antes con Thundry Dust. Mientras se va secando, vamos a hacer un efecto muy chulo, como de líquido pútrido verde burbujeante. Este es el segundo trucazo que te doy hoy, arte maníaco, así que presta atención. Lo primero es pintar la superficie de la peana con una mezcla de McCrack Blue y Mood Green, con la que conseguiremos un verde oscuro. Ahora vamos a hacer unas bolitas muy pequeñas con masilla epoxi de dos componentes, más conocida como Green Stuff. Y cuando se hayan solidificado, las vamos a cortar en dos y a pegar unas cuantas sobre la base. Y así es como vamos a hacer las burbujas. Mientras se va secando el octite, volvemos a las calaveras y les damos un lavado con Seraphim Sipia. Y volvemos al limo verde. Vamos a ir haciéndolo así, alternando, para ir ahorrando tiempo en el proceso. Cubre las bolitas con el mismo verde de antes, para que todo tenga el mismo color. Por último, dales un Dry Brush a las calaveras con Screaming Skull y listo. Y para acabar el pringue, aplica una capa bien gruesa de pintura técnica Nurgels Rot. Pinta de nuevo el borde de la peana de negro y alucina con la base tan increíble que hemos hecho literalmente con cuatro cosas. Y súper fácil, no me digas que no merece la pena. Bueno, hecho esto, ahora sí nos ponemos con la figura. En el paso anterior, resaltamos los huecos aplicando una tinta. Pues bien, ahora vamos a resaltar los salientes aplicando una pintura Layer con un verde muy claro y vivo, llamado O'Green Camo. Esto lo hacemos mediante la técnica Highlight, que consiste en trazar líneas muy finas con ayuda del pincel sobre los bordes y salientes de la pieza. La forma correcta de ejecutar esta técnica es usando el pincel inclinado y aplicar la pintura con el canto de las cerdas del pincel, de lado, no con la punta. Lo que da como resultado unas líneas muy muy finas que crean un efecto súper natural. Pero como veis, yo lo estoy haciendo de otra forma y estoy trazando las líneas con la punta del pincel e intentando que queden medianamente gruesas. Esto lo hago intencionadamente para conseguir un efecto cartoon, podríamos decir, con el que me gusta pintar mis miniaturas. Seguimos. Esta figura lleva una especie de faldón de cuero con remaches y cadenas, así que vamos a empezar por ahí. Aplicaremos una capa de marrón Murfang Brown sobre estas partes y también en los adornos de las sombreras y el palo del arma. Cuando se haya secado, aplicaremos sobre esta otra, dando un pincel seco con Thundry Dust para darle textura. Y finalmente lo cubriremos todo con un lavado Agrax Earthshade. Mientras esto se seca, vamos a pintar las tripas y otras zonas de piel expuesta que tienen estas miniaturas. Comenzaremos dando una capa base de una mezcla de blanco con un poquito de rosa, concretamente los colores Corax White y Pink Horror. Y una vez se seque, sobre esto aplicaremos un lavado alternando entre dos tintas. Drucci Violet y Rayclan Flesh Shade. Una tinta morada y otra de color siena rojizo, que aplicada sobre la capa base de rosa, crearán el efecto de carne muerta. Esta figura en concreto tiene pocas zonas de este color, pero hay algunas otras de su unidad que tienen más. Después os las enseño. Pasamos a otra zona, las telas y mangos de las armas. Yo estoy utilizando el tono Screamer Pink como tono base. Y sobre este doy un lavado de Rayclan Flesh Shade, la misma tinta de antes. Vuelvo a rescatar los volúmenes aplicando otra vez encima Screamer Pink mezclado al 50% con Tusk Gore Fur. Y finalmente aplico un Highlight con Tusk Gore Fur al 100%. Y este es el resultado. De nuevo, esta miniatura en concreto solo tiene de este color el mango del arma. Pero como veis, por ejemplo en esta otra, hay más tela y este color toma más protagonismo. Pero volvamos atrás, que aún falta mucho para terminar esta figura. Siguiente paso, los adornos, pinchos y huesos. ¿Recordáis los cráenos que hemos puesto antes en el suelo? Pues vamos a seguir el mismo proceso. Es decir, capa base de Thundry Dust, lavado con tinta Serafim Sepia y Highlight con Screaming Skull. Intenta que el color más oscuro quede en la base, en las partes más bajas y profundas. Y ve aclarando hasta llegar a las puntas de los pinchos o las partes más salientes de los huesos con el tono más claro. Y el resultado será este. Como veis, el proceso es muy similar en todas las partes de la miniatura. Solo que vamos cambiando de color, tanto de pintura como de tinta. Otro ejemplo. Vamos con las partes metálicas. Primero, una capa de LED Belcher, que es un tono plateado, en todo lo que sea de metal. Armas, cadenas, etc. Después, un lavado con Nulnoy y listo. Esta vez, ni siquiera vamos a hacer un Highlight, porque solo con esto ya queda así de bien. Este soldado tiene un montón de partes y adornos de bronce. Así que, vamos a ello. Capa de Baltasar Gold como tono base. Ahora, un lavado de Agrax Earthshade. Ah, y fíjate bien que he pintado un par de cables que tiene cerca de la cabeza de negro y las lentes del casco de rojo. Y por último, esta vez sí, aplicaremos un Highlight que vamos a hacer usando el dorado Retributor Armor. Aplicando el dorado sobre el bronce, conseguiremos acentuar las aristas de estas partes metálicas y le daremos a la figura variedad tonal. Para mi gusto, queda mucho mejor. Venga, ánimo, que ya estamos terminando. Pintar a la Guardia de la Muerte es bastante más complejo que pintar a los ultramarines, porque tienen muchos más detalles y partes que requieren ser diferenciadas con distintos colores. Pero ya solo nos quedan unos pocos detalles. No te desanimes. Mira, vamos a pintar el humo que sale de la mochila de color blanco. Y sobre este, aplicaremos un lavado de tinta azul oscuro Dragonhoff Nightshade. El moco verde que gotea del arma lo pintaremos de Mood Green. Y finalmente, aplicaremos unos toques de tinta Seraphim Sipia en todos los agujeros de la armadura, para que parezca que supuran óxido. Venga, y esto ya para rematar. Aplicamos pintura técnica Blood for the Blood God sobre el filo del arma. Esta pintura es de color rojo oscuro y tiene un acabado brillante. Y gracias a ella, decoraremos el arma de nuestra figura con la sangre de sus enemigos. Y ya está. Se repite el proceso un par de veces más, y ya tenemos nuestro pelotón de exterminadores de la Guardia de la Muerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Artemaníacos. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, y si eres coleccionista y jugador de Guardia de la Muerte, o de cualquier otra facción de 40K, espero haberte dado algún consejo útil que puedas utilizar al pintar tus miniaturas. Utiliza estas técnicas, utiliza esta receta de pintura, o crea la tuya propia, lo que tú quieras. Déjame un like y suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, porque recuerda que tienes otros dos vídeos sobre esta temática, y muy pronto se vendrán más, porque me estoy haciendo un ejército de necrones, y por supuesto, grabaré el proceso en vídeo. Muy pronto, aquí, en Arte Daniel. Un abrazo, Artemaníacos. ¡Hasta la próxima!